y hola amigos como estamos hoy día le vamos a enseñar a cómo modiar nuestros coches de exportaciones nuestro coche de exportaciones que realmente demasiada gente quiere modiar los y bueno vamos a comentar que puede ser coche de exportaciones coche de instalaciones de una manera fácil sencilla que anteriormente se lo he traído pero es un búho muy bueno muy bueno pero así es un poco muy largo el largo ya saben que necesita 100% tu garaje de exportaciones si quieres vehículos de exportaciones tienes que tener tu garaje de exportaciones ojo tienes que estar verdad ha subido en seguro ser porque los garajes de exportaciones lo tenemos en seguro ser las actividades puestas en el mapa las actividades puestas en el mapa todas las actividades en entrar a ver aquí sería de modo aquí todo en mostrar para que te salgan todas las actividades en el mapa ahora como le dije el garaje de exportaciones tienes que tener el mail bank para que después compres este garaje el mail va 100% lo vas a utilizar y un vehículo en la cual tú vas a necesitar para pasarle el color a los vehículos que tú desees modiar el amigo que también me va a apoyar que es también está en la sesión debería tener su coche y estar dentro del club de coches ls ya saben que los coches de exportaciones tenemos el primer tenemos el rampa tenemos la speed or bueno diré tenemos el rampa ir el speed or no estaba confundiendo los la speed or es coche de mercadería aquí el ruiner a ver que se no se muestra muy bien el pantón en western land es un vehículo de exportaciones y bueno aquí lo que vamos a hacer es invitar al amigo porque vamos a tener que realizar el bugueo con el verdad aquí el amigo necesita su vehículo pero no lo tiene que tener dentro de aquí del club de coches ls no lo tiene que tener dentro porque vamos a realizar un bugueo justamente en la puerta en la puerta del club de coches ls este es un bugueo muy fácil nuevo en el canal ojo nuevo en el canal pero es un poquito más largo también se pueden moviar coches sin ningún problema y es masivo aquí se pueden moviar coches masivos los coches de instalaciones y uno por uno coche de seguro ser uno por uno de exportaciones y bueno vamos a esperar que el amigo se ingrese bueno ya estamos aquí con el amigo y verdad el amigo si tiene que tener su coche dentro porque porque el amigo no va a tener que invitar a arrancones aquí le damos a panel vamos a venir a club de coches ls y el amigo no tiene que enviar la carrera de arrancones o carrera corta por eso que el amigo tiene que tener su coche dentro porque si no no le va a dejar no le va a salir disponible lo de arrancones cien por cien tiene que tener también su amigo el amigo que te va a ayudar su coche dentro ahora lo que vamos a hacer es nosotros aceptar la parte el amigo también se va a poner cerca a ver va a ponerse ese agua voy a poner la pantalla del amigo porque no controlo muy bien ahora sí que el amigo se ponga cerca a la parte de la reja de la salida y le va a salir salir del club de coches ls y ahora y ahora lo que vamos a hacer es aceptar la invitación del amigo a la actividad de arrancones y no va a salir 28 segundos tanto como él y tanto como a mí lo que el amigo va a hacer es ponerse en la puerta como le dije y tiene que estar en la alerta de salir del club de coches ls y el amigo le va a dar cuando esté en 6 segundos le va a dar salir del club de coches ls cuando esté en 6 segundos 76 ahí le puedes dar ahí ya le da salir del club de coches ls el amigo se queda una pantalla negra y nosotros vamos a esperar a que inicie la actividad aquí nosotros lo vamos a unir a una persona de puntería diferente como en esta ocasión nosotros tenemos en el juego en pc 4 tenemos anahuatl 2pc 4 en vez de 5 anahuatl 1pc 5 y en equipo anahuatl xs xs vamos a buscar anahuatl anahuatl 2p4 hay anahuatl 8 también está pero a veces no está disponible a veces hay algunos que no están disponibles a ver vamos a ver el anahuatl 8 el anahuatl 8 también está disponible en pc 4 miren funciona y no vamos a unir a anahuatl hay que esperar que nos lleguen las alertas la primera alerta la aceptamos y la segunda la rechazamos el amigo ya debería salirse de la pantalla aparecer a ver si ya está fuera del club de coche es ls y tiene que pedir su coche para que nos pueda llevar a nuestro departamento a ver tienen que el minimapa tampoco no le sale miren aquí abajo vamos a aceptar la primera alerta rechazamos la segunda y vamos a estar con esta pantalla lo que vamos a hacer es presionar opción gt online que te amas en la persona de la nueva generación y en plan de las antiguas generación de equivo y ps4 vamos a pagar de inicio criminales vamos a cualquier vehículo departamento vehículo grabado legendario motosport ingresamos y triángulo y nos suicidamos en la nueva plataforma de la nueva generación que te amas ingresas a gente más y le da redondo y automáticamente ya te puedes suicidar con panel suicidarse y aquí vamos a aparecer con el vehículo y con la pantalla bugeada vamos a bajarlo del vehículo y ahora como la pantalla la tenemos media extraña lo que vamos a hacer que el amigo que venga con su vehículo yo voy a poner un corte para traer el vehículo del amigo ya saben como yo trabajo con las dos consolas un poco que se me dificulta para traerle este contenido de las dobles consolas y bueno voy a ya voy a poner la pantalla cuando el amigo esté con el vehículo justamente en esta ubicación para podernos para que la persona que está moviando lo lleven a su garaje y ya le se le pueda quitar esta pantalla como el coche del amigo no parecía porque se volvió con la actividad lo que va a hacer es robar un coche de la calle y traernos hasta aquí y que nos recoja para llevarnos a un departamento al departamento de crisis tower a cualquier departamento en la cual tú vas a morir para la pantalla arriba en la pantalla del amigo y como yo tengo una actividad de un departamento muy cerca va a ser más fácil de jugar no tiene la pantalla en la parte de abajo está como muy a por eso está el amigo para que te pueda ayudar con un coche de la calle que lo robe y automáticamente te lleve al departamento ya el amigo no se queda aburriendo como anteriormente y ya puede ayudarte aquí a modiar a ver voy a verificar dónde está el departamento ok ya está más adelante el departamento está un poco más adelante y bueno aquí se encuentra vamos a ponernos hay que poner bien del lado contrario a ver a aparecer aquí es aquí está su departamento hay que ponerle bien para que ingrese ahora sí lo que vamos a hacer en la pantalla del amigo que va a modiar que está con la pantalla extraña se va a bajar del vehículo ok se bajó por el otro lado al parecer la pantalla lo teletransporto vamos a irnos al punto azul un poquito que nos complicó la cosa y aquí no tiene que salir al momento de ingresar aquí al punto azul arriba el cartel en este momento no puedes acceder al tu garaje como no hemos bugeado con anahuatl con una persona de puntería diferente lo que vamos a hacer aquí a ver vamos a darle opción x panel por eso que tenemos las actividades puestas en el mapa ahora lo que vamos a hacer es iniciar la actividad iniciar la actividad le damos a aceptar te va a salir una alerta aceptamos y automáticamente te va a ingresar al departamento y aquí ya se te va a dibujar la pantalla fácil sencillo y ahora mira vamos a apoyar un vehículo vamos a apoyar este a ver este vehículo no salimos con el vehículo r2 dejamos presionado r2 y ahora como estamos en seguro ser lo que vamos a hacer es solicitar un buzzer para podernos suicidar lo solicitamos o esperas también suicidarte con panel pero como a ver justamente está 64 bueno justo vamos a esperar los segundos hay que esperar los segundos nos suicidamos y ya el vehículo debería estar modiado pero más fácil para no esperar los segundos solicitamos un buzzer si lo tienes comprado mucho mejor y si no lo tienes lo rentas y ya está miren y aquí ya podemos modiar masivo vamos a ingresar de nuevo a nuestro garaje y seguir modiando este es masivo ya masivo modiar coches y después ahora como esto ya lo podemos ingresar y ya queda modiado vamos a salirnos de este garaje y vamos a modiar lo que había dicho garaje de exportaciones los vehículos de exportaciones me estoy equivocando vehículos de exportaciones vamos a seguro ser aquí lo que vamos a hacer es habilidad de director ejecutivo y vamos a solicitar el helicóptero de lujo este helicóptero de lujo hay que averiguar donde va a estacionarse miren aquí está vamos a irnos hacia allá porque vamos a tener que realizar el servicio para podernos pasar a lo que es el garaje de exportaciones y aquí está el helicóptero de lujo lo que vamos a hacer es subirnos y vamos a darle justin l3 miren las opciones de abajo y vamos a darle almacén de vehículos de la mesa que sería nuestro garaje de exportaciones ahí nos va a llevar es similar a un bugueo que he traído anteriormente pero aquí ya no es necesario estar con la pantalla bugueada porque el amigo nos va a ayudar a desbuguearlo y aquí ya podemos irnos directo al vehículo que vamos a a modiar de exportaciones y aquí ya no vamos a tener esa pantalla bugueada fácil sencillo es un poco largo sí pero está fácil a ver nos vamos a montar en el vehículo que vamos a modiar el ruiner le damos r2 nos bajamos del vehículo aquí voy a solicitar a ver me puedo suicidar de nuevo y ya debería estar modiado a ver creo que era estar sentado encima del vehículo bueno ahí apareció modiado si me bajo igual funciona y aquí le vamos a hacer una modificación le hacemos una modificación y ya el vehículo sería de nosotros lo reparamos y le ponemos cualquier cosa mira y estamos en la actividad todavía de la carrera es decir aquí podemos modiar todavía otro vehículo a ver la placa le voy a cambiar le voy a poner mi placa personalizada y ya estaría nuevo limpio limpio amigos y miren está totalmente a full no sé qué cambiarle a ver lo voy a cambiar lo de blindaje y aquí y ya estaría nos salimos vamos a panel seguro ser habilidad ejecutivo y de nuevo solicitamos el helicóptero vamos a apagar los 5000 pero vamos a modiar masivo vamos a cortar y estar en el helicóptero de nuevo aquí estamos de nuevo nos bajamos yo voy a devolver el vehículo nos subimos nos subimos de nuevo al helicóptero de nuevo L3 presionamos L3 de nuevo almacén de vehículo de la mesa y vamos a modiar otro vehículo de exportación y aquí estamos de nuevo en el garaje y miren ahí está mi ruiner modiado modiado y eso que lo devolví y ahora puedes modiar también cualquier vehículo de gran tamaño como el pantón vamos a modiar el pantón el pantón no lo tengo modiado aquí vamos a tener casi un problemita lo que pasa que el pantón es muy grande y no suele ingresarse al taller para poderlo para poderlo realizarle una modificación a ver si lo podemos activar ok no queda 20 segundos aquí está para suicidarnos nos suicidamos y ya estaría modiado y como no te deja ingresar al taller de vehículos vamos a ponerle aquí un corte como estos vehículos de gran tamaño no se puede modificar lo que va a hacer el amigo es subirse a lo que es creador y bajar de nuevo a la sesión por amigos y aquí amigos ya llegó el amigo a la sesión y verdad me estaba olvidando si tú quieres modiar vehículos grandes el vehículo que tú vas a utilizar para modiar quítale lo de la protección a las ruedas porque como el vehículo es demasiado grande no vas a poder ingresar al taller como le salió como vieron el panel que no me dejaba ingresar porque estos vehículos de gran tamaño no se pueden realizar un cambio lo que vamos a hacer es subirnos a presidente del club aquí si ya sólo pues no podemos bajar presidente del club y vamos a realizar un trabajo enjaulado esta actividad se hace de dos personas y ahora como están los segundos 5 minutos para poder intentarlo ingresar si no te deja ingresar te lo pasas al amigo es la única forma amigos es la única forma pero al coche que tú vas a pasarle las modificaciones el coche que utiliza de base quítale lo de las ruedas antibalas porque como era a mí no me deja ingresar porque es demasiado grande y quitándole lo que es la parte de las ruedas ya pudiese pasar como es demasiado grande se lo pasas al amigo se lo pasas al amigo para que después te lo pase ahí se cierra un poco y no deje ingresar porque es demasiado ancho y bueno amigos si te ha gustado este videito déjame un like y una suscripción para poder seguir trayendo más contenido como este nos vemos yo voy a intentar aquí y si no ya lo paso te lo paso al amigo